En memoria de mi hermano Daniel, grabo este bello poema escotés para despedir al ser que uno quiere. En la voz de Rogelio Gil Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de al amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. En memoria de mi hermano Daniel, que en paz descanse.